Soy JoyaPunk y les quiero mostrar cómo hacer una Angry Fruta o Angry Birds. Es el juego de la caricatura de Angry Birds y ahí les sale el juego. Muy bien, los ingredientes son melón, dos pedacitos para el pico, puedes elegir uno de suplentes y si te lo comes. Muy bien, sandía, pasas, melón, ahí está el meloncito y piña. Muy bien, ya que la fruta esté cortada como aquí, vamos a servirnos alrededor los pedacitos de piña. Así salgo con un tono amarillo alrededor. Muy bien, hasta que se complete el círculo, vamos a rodearlo de sandía después. Muy bien, ahora que está la sandía, vamos a agarrar la sandía al centro, le vamos a dar al centro. Ahí se me cayó aquí. Muy bien. Aquí está así, vamos a ponerle los ojos. Los ojos pueden ser grandes o de manzana, pero yo los hice de piña. Muy bien. Y que esté así, vamos a agarrar pasas y le vamos a hacer la ceja. La ceja. Muy bien. Muy bien. Después hay que hacer los ojos. Vamos a usar dos pasos para esto. Muy bien. Muy bien. Y se va a faltar el pico. Ahí ya voy. Y terminamos nuestro angry fruta. Ya sé que quedó algo chistoso, pero nos quedó bien. Denle like, suscríbanse a mi canal. Me encanta leer sus comentarios, me fascina. Y espero que ustedes me suscriban a mi canal y denle likes. Adiós. ¡Cheyapun!